Mientras tanto disfruta del éxito en la novela que pobres están ricos, no solo en México, también en Estados Unidos. Pero ojalá me deje de molestar porque se me pone muy nervioso, me da hasta gastritis. La verdad que sí, contentísimo, contentísimo porque la verdad que se está desarrollando la novela ya, lleva dos meses, tres meses menos que acá y ya con ese éxito la verdad que estoy muy contento porque sé que lo que viene adelante les va a gustar aún más. Además, aseguró que su personaje Alejo seguirá en busca del amor de Lupita. Acérquese, seguro. Sí, venga. Lupita fue, es y siempre, siempre será mía. Todos vamos sobre Lupita, ahora sí que como diría la canción, ¿qué es lo que quiere Lupita? ¿Qué es lo que quiere la niña? Exacto, entonces pues ahora sí que Miguel Ángel sobre de ella, Alejo sobre de ella, Nepo sobre de ella y el papá la cuida de todo ese pobre flaco, debe estar con el Jesús en la boca, pobrecito.